Cuando dormimos boca arriba es muy fácil que las curvas que conforman nuestra espalda se adapten fácilmente a nuestro colchón. Recordemos que la espalda no es completamente recta y por ello será muy importante que nos mantengamos perfectamente apoyados sobre el colchón para realizar un buen descanso. Un truco para asegurarnos de que nuestro descanso será adecuado es intentar introducir nuestra mano entre las lumbares y el colchón. En un colchón adaptable no podremos realizarlo pues no habrá espacio. Cuando dormimos de lado se nos hace más difícil la elección de un buen colchón pues las curvas que conforman nuestros hombros y cadera son más pronunciados por tanto será muy importante la elección de un colchón adaptable. Si dormimos habitualmente de lado nuestro objetivo debe ser el mismo mantener nuestra columna alineada y eso sólo lo podrás conseguir con colchones adaptables como son los de látex, las espumaciones de alta calidad o los muelles ensacados.